Bienvenidos a Domínguez Lobato, abogados. Vamos a continuar con la exposición de la institución de la patria potestad y por debajo de ella la guarda y custodia. En los procedimientos de separación en unidad o divorcio ya les estamos diciendo en programas anteriores que la guarda y custodia se asigna generalmente a la mamá aunque este porcentaje de asignación va pasando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Pues porque la mujer se va incorporando al mercado laboral y las necesidades de los escónyuges van siendo parejas en cuanto al tiempo para acudir a sus trabajos correspondientes. Por eso la guarda y custodia compartida está siendo ya muy frecuente y casi se está normalizando que el juez la designe así. Para ello evidentemente hace falta la contribución del Ministerio Fiscal y por supuesto también hace falta que el juez con la elaboración de los informes sociales y técnicos que correspondan y escuchando al menor si tiene madurez suficiente y en todo caso si es mayor de 12 años establezca si es lo más conveniente para el menor. Es decir, que prima en todo caso el interés superior del menor. Si la guarda y custodia fuese compartida, fíjense, en cuanto a la vivienda familiar puede ser que los hijos tengan que ir en distintos horarios y en distintos días al hogar del papá y al hogar de la mamá. También puede ser que los hijos sean los que permanecen en la vivienda familiar y sean los progenitores los que por tiempos asignados vayan a esa vivienda familiar con los hijos y luego vuelvan otra vez al domicilio que cada uno tenga. Evidentemente, ¿de qué se trata? De que en cada caso se vea cuál es el seguimiento. Es decir, ¿qué va a ser lo más razonable para que los menores consideren que su situación sigue siendo lo más estable posible o lo más parecida al matrimonio cuando no había crisis? Y por último, antes de acabar, les voy a decir en cuanto a la pensión alimenticia. Si estamos en guarda y custodia compartida, evidentemente cada progenitor ha de sustentar, alimentar y proveer al menor cuando está con él o con ella. Pero, ¿qué ocurre? Eso suponiendo que los dos cónyuges tengan un equilibrio económico. ¿Qué quiere decir esto? Que estando en guarda y custodia compartida, es decir, que el hijo o los hijos estén al mismo tiempo con uno y con otro, si no hay equilibrio económico entre las partes, además de satisfacer los gastos cuando tu hijo o tus hijos están contigo, ha de satisfacerse una pensión alimenticia al otro cónyuge precisamente para equiparar ese desequilibrio económico. Es decir, que de inicio o a priori, no porque haya custodia compartida se prescinde de la pensión alimenticia que un cónyuge tiene que satisfacer a otro para alimentar y cuidar y sacar adelante a los hijos. Va a depender mucho del equilibrio económico. Con esto les digo que cada caso es un mundo. Por eso no duden en preguntar, en acudir a un despacho, si no es este, que yo creo que sí, al que ustedes consideren de más confianza. Pero ilústrense, cojan información, porque de las pruebas, del caso, de los hechos, de las circunstancias pasadas, presentes y futuras, va a depender mucho que su divorcio o separación, ya que ha sido así como la vida les ha llevado, sea un mal menor y que siempre ustedes y sus hijos lleguen al buen puerto de sacar sus vidas adelante de la manera más satisfactoria. Así que, siguiendo y profundizando en estos asuntos, como siempre, desde Domínguez Lobato es un placer.